Buenos días estudiantes, Roberto Carrillo aquí y llegamos a la última clase de hebreos. Wow, qué increíble, tantas clases, tantos estudios, creo que fueron como 13, 14 clases y o no, tal vez en total 15 o 16, pero bueno, ha sido un tiempo increíble caminando con ustedes a través del libro de hebreos. Qué libro, qué increíble, ¿no? Y lo increíble de este estudio que hemos podido hacer es que la verdad es que puedes hacer eso con cualquier libro de la Biblia y es bastante impactante lo que podemos encontrar ahí y lo que podemos aprender y lo que podemos descubrir. Y yo tuve profesores y clases en Pepperdine cuando hice mi maestría ahí, que eran los expertos en solamente la primera mitad de Isaías. Es decir, que hay tanto que aprender en cada libro que uno puede hacer su doctorado en un capítulo o un perícope de versículos y ser el experto en eso porque hay tanto en la Biblia y ojalá que te ha ayudado a crecer y apreciar la palabra aún más, ¿no? Y además el mensaje del libro de hebreos que ojalá ha podido ayudarte en tu fe, en tu crecimiento. Tenemos esta clase y luego el examen final, que es el 20 de agosto, pero vas a tener más tiempo para tomarlo. Voy a poner, para los que están tomando el examen final, yo sé que hay otros mirando esto que no están tomando el examen, pero para los que sí lo están tomando, los que sí están sacando su maestría, voy a mandar un ajo de detalles para el examen final. Ok, pero vamos a entrar ahora el estudio final del libro de hebreos y ver lo que está ahí para nosotros. Ya me pongo aquí en la esquina y llegamos a capítulo 12 y 13, que es el fin de la carta, el fin del sermón que creo que está grabado aquí en el libro de hebreos. Y aún aquí mucho más, como muchas cartas terminan con detalles y cosas, ¿no? Cosas importantes que el autor quiere mencionar o decir, y saludos y despedida y todo eso. También lo tiene hebreos, que demuestra que obviamente sí es una carta, pero termina como un sermón, con conclusión y todo eso. Entonces, de una manera hebreos representa los dos, ¿no? Un sermón y una carta. Empezando en hebreos 12, recuerda, acabamos de terminar el gran capítulo 11, donde es el capítulo de los héroes de fe. Y llegamos a capítulo 12, que dice, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le espera o esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Ahora, Hebreos 12 empieza como una serie de advertencias, ¿no? Y cada, por ejemplo, hemos hablado de los cinco advertencias o de los siete advertencias, y yo menciono los dos porque depende cómo divides las advertencias. Yo una vez empecé a contar, y yo encontré como 12 veces que el libro de Hebreos nos da una advertencia, pero hay principales y hay algunos que son como parte de una advertencia más grande. Yo pongo capítulo 12 y capítulo 13 como una advertencia con muchas partes, ¿no? Y ciertamente está llegando a la conclusión del sermón de Hebreos, y lo cierre diciendo, por tanto, también nosotros estamos rodeados de una multitud grande de testigos. En cada frase y cada palabra hay enseñanza, hay algo impactante, ¿no? Aquí él dice que estamos rodeados de una multitud de grandes testigos. Es un concepto muy importante, testigo, ser testigo. Recuerda cuando empezamos en capítulo 1, capítulo 2, habla de los testigos de Jesús, los que vieron los milagros y que los que fueron invitados o enseñados por los primeros testigos, que esta generación no es de los primeros, pero aquí menciona que estamos rodeados de una multitud grande de testigos. Es importante saber que los primeros cristianos muchas veces tenían el nombre o usaban el nombre testigos, testigos de Cristo, testigos de Dios. De eso viene la denominación testigos de Jehová, ¿no? Que se supone que son los que vieron, que han visto Dios en una manera grande, ¿no? Y también, bueno, lo sacan del primer siglo, cuando los hermanos se llamaban o se llamaron testigos. Pero también hay otro sentido muy importante. La palabra testigo aquí tiene la, es la palabra en griega, martus o martiros. Martus, que en español es martir, es, 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 es la palabra testigo. Es, es lo que significa ser un testigo. Y obviamente a tantos testigos, es decir, hermanos cristianos se murieron en los primeros siglos que llegó a significar la palabra otra cosa, significar que alguien que da su vida por una causa, ¿no? Que eran los testigos de Cristo. Y siendo un testigo, uno va a perder su vida. Tantos cristianos se murieron en las persecuciones. Y había varias persecuciones y de tamaño diferente, de, de, de impacto diferente. Uno de los más famosos fue en los sesentas, ¿no? Bajo el emperador Nero, a Demetio, a, o emperadores diferentes que, que atacaron y, y trataron de eliminar al, 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 el cristianismo. Lo más probable es, en, en ese tiempo fue cuando se fueron, a, crucificados o, o, o matados, dieron sus vidas, Pablo y Pedro, y muchos, muchos, muchos discípulos. Y por eso, llegamos a la conclusión que el libro de Hebreos probablemente fue escrito en este tiempo, en esta época, los sesentas. Y por no mencionar la destrucción del templo, por eso no pensamos que fue después del setenta. Pero pensando en un martir, ¿no? Un testigo, alguien que da su vida, y sabemos que los testigos perdieron sus vidas en las grandes arenas de, de los romanos, ¿no? Los circos de los romanos, y, y con mucha gente gritando y, y, y siendo testigos de su muerte, ¿no? Entonces, todo eso está ahí, ¿no? Estamos rodeados de una multitud grande de testigos. Ahora, en cambio, no son los romanos mirando a los cristianos, al revés, son los cristianos mirando a nosotros, ¿no? Entonces, de esa manera, es, los cristianos escuchando esto podrían imaginar, wow, cómo serían en, en Roma, o todas las ciudades principales tenían circos, tenían arenas grandes, donde tenían todos los espectáculos y todo lo que, lo que hacían. Y él pinta, el autor pinta ese panorama de, de que todos están mirándonos, ¿no? Nosotros somos ejemplos para todo el mundo, todo el mundo nos está mirando, y hay testigos de Cristo. Hay muchas teorías, no sabemos seguramente de qué refiere aquí. Hasta, yo he leído una vez un, un comentario decir que, 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 que a lo mejor nosotros, cuando nos morimos y estamos en el cielo, cuando vamos al cielo, vamos a estar fuera del tiempo, ¿no? Así que, como Dios, podríamos ver todo desde el principio hasta el fin en, en un momento. Entonces, es posible que nosotros vamos a ser los testigos. Si en el cielo no hay tiempo, nosotros podemos ver nuestras vidas, o que hay otros hermanos, o los hermanos que han muerto, son los testigos, echándonos porras, ¿no? De, 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 adelante, hermano, adelante. Es un pensamiento, ¿no? Pero me, me, me encanta, y como está en la Biblia, confío en ella, ¿no? Que, que, que hay testigos animándonos, mirándonos, echando porras por nosotros, ¿no? Dice, despojémonos del lastre que nos estorba. Por eso, no debemos caer en tonterías, no debemos ser atrapados por el pecado, que debemos correr, y obviamente está usando lenguaje de un atleta, ¿no? Que los, los, los que corrían en, 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 en las olimpiadas, y los juegos de, de las ciudades, las competiciones que tenían ellos, porque los romanos, los griegos amaban mucho al deporte, y, y entrenaban ellos con pesas, ¿no? Que, que pusieron las piernas para poder ser más fuertes, pero en el tiempo de la carrera, quitaron todas las pesas para poder correr rápido. Bueno, está pitando eso, ¿no? Que, que, que quitamos todo lo que nos estorba, todo lo que nos, nos hace cansados, y, y los, lo que nos detiene, lo que nos puede tumbar para correr, ¿no? Y da una de las instrucciones, yo diría, más importantes en toda la Biblia, y si fuera yo, si tuviera que dar una frase que representa el libro de Hebreos, esto sería mi frase, versículo 2, fijemos la mirada en Jesús, Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Ahí está la frase que describe todo el libro de Hebreos, ¿no? Dijemos la mirada en Jesús. Y te digo esto, que yo, que yo he visto con, ya casi con 40 años en la fe, que siempre es, es, el consejo más importante que puedo dar a alguien, es fijarse en Cristo, poner los ojos en Cristo, y enfocarnos en Cristo. Michelle y yo hemos tenido a la, la, la oportunidad de ayudar a muchas iglesias que estuvieron luchando, o que, que no andaban muy bien, y, y siempre nos mandaban para arreglar la iglesia, para ayudar a la iglesia a ser saludable. Y la primera cosa que siempre hacemos, y en qué nos enfocamos, uno, dos, tres años, es fijar la mirada en Jesús. Cómo enfocarnos en Jesús, enseñar la iglesia, la iglesia a poner su enfoque en Jesús. Yo creo que, que es uno de los problemas, problemas más grandes en las iglesias, que se enfocan en muchas cosas. Los hermanos se enfocan en muchas cosas, pero no se enfoquen en Jesús. Y ahí está la clave, ahí está la respuesta, ahí está la solución. Hasta hoy día, en este mundo, con todos los problemas que tenemos con familias, con matrimonios, con adolescentes, con, con drogadicción, con todo, todo eso, podría ser resolvado en una manera, ayudado, saludado, solucionado, impactado grandemente, solamente con, poniendo un enfoque en Cristo. Nos ayuda, nos inspira, nos cambia, nos hace crecer, y así somos la luz del mundo, y podemos ser una diferencia en este mundo. Todo depende a eso. Y, y yo nunca he visto un cristiano que está en problemas que tiene su enfoque en Cristo. Siempre sus problemas, sus luchas, su debilidad, está conectado con su falta de enfoque en Cristo. El iniciador y perfeccionador. Recuerda, ese concepto de perfección, teleos, está en todo, en muchos lugares del libro de Hebreos, otra vez aquí, que significa madurez, que significa perfección, en el sentido de ser desarrollado, no en el sentido de sin falta o sin, sin debilidad o sin problemas, sino perfección significa desarrollado, que has llegado a, 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 a lo que Dios, la visión de Dios, que Dios tiene para ti, ¿no? Y dice, el perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Y aquí el autor está siendo como un contraste de, de, de lo horrible que sufrió Jesús, y lo grande que es ahora. Y otra vez, ya hemos hablando mucho de la significancia de la derecha del trono de Dios. Y qué tan grande es esa frase, especialmente para los judíos en ese tiempo. Y dice así, pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen de pierden, ni pierden el ánimo. Otra vez, repetición de, de, el tema de todo el libro de hebreos, ¿no? Y, y, y nos dice que, que debemos considerar, ¿no? De pensar, contemplar en Cristo. Es otra manera de decir, fijemos la mirada en Jesús. Pensar en todo lo que Él pasó. Obviamente, está, esta carta está escrito a personas sufriendo, y esto nos ayuda a entender que también Jesús sufrió, ¿no? Básicamente estar regresando al argumento de capítulo 2 y 3, que Jesús es el ejemplo perfecto para nosotros. Sufrió todo, vivió todo fiel, a pesar de los muchos obstáculos que tenía que superar, y lo sufrió todo, ¿no? Y dice, para que no, ¿para qué? Para que nosotros no nos cansemos ni perdemos el ánimo, el ánimo, que sigamos fuertes. La vida cristiana no es una vida, vida de, de, de sobrevivir, o de aguantar, o de no caer. Es una vida triunfante, es una vida de ánimo, es una vida de inspiración, y no debe ser vivido, o no debemos vivir decaídos, deprimidos, débiles, luchando para mantenernos fieles. Yo sé que eso pasa, eso pasa con todos. De vez en cuando todos pasan por sus tiempos difíciles, pero hay que regresar a ser fuertes, a ser saludables espiritualmente. ¿Cómo? Bueno, cuando fijamos la mirada en Jesús y consideramos todo lo que Él hizo, todo lo que Él enseñó, y quién es Él para nosotros. Eso es la clave, la solución. Luego entra una conversación de la disciplina del Señor, ¿no? Dice en versículo 4, en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre, ¿no? Que, que, que obviamente el autor sabía que había varios, muchos hermanos que fueron atacados por leones, por lobos, por animales salvajes, que fueron crucificados, que perdieron su sangre por su fe, ¿no? Y Él está obviamente retando a los hermanos hebreos que no han llegado a ese punto todavía. Tal vez están hablando mal de ustedes, están acusándoles, están, están maltratándoles, pero hasta ahora no están perdiendo su sangre por la causa, ¿no? Que ponerlo en, en, en contexto, ¿no? Es difícil lo que estamos pasando, pero todavía no nos han crucificado en las, en, en, en los circos de Roma. Dice, y, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Ahora, él pone el enfoque en Dios, ¿no? Y, y está aquí diciendo Proverbios 3, 11 a 12, y recuerda que a veces es un poco diferente porque aquí el, el autor de hebreos está usando el septuaginto, no está usando los, los textos en hebreos, no está usando los, la, 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 la Biblia en hebreo, sino en griego, pero, pero aquí lo tenemos. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimas cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Ahora, esto requiere, yo diría, madurez para entender, porque parece que Dios nada más quiere las, castigarnos, pero, pero entendiendo lo mejor, uno entiende que Dios, como ya hemos hablado mucho en capítulo 2 y 3, no hay maestro mejor que la, que el sufrimiento. Y a veces Dios nos, de una manera nos permite sufrir, y a veces aún nos causa sufrir, para ayudarnos crecer, para ayudarnos desarrollar, para ayudarnos hacer cambios necesarios. Entonces hay que tener cuidado de no tener una mala actitud, de no enojarnos, de no alejarnos de Dios cuando estamos sufriendo. Y, y, y hay que tener mucho cuidado con esto, porque a veces yo veo hermanos dando la responsabilidad, responsabilidad de su sufrimiento a Dios, cuando no es necesariamente Dios. Muchas cosas malas pasan en este mundo, y a veces yo oigo los hermanos, bueno, fue la voluntad de Dios. Mira, Jesús nos enseñó a, a, a orar y pedir que la voluntad de Dios sea completa, 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 como en el, en el tierra, en la tierra, como en el cielo. Es decir, es algo pedir, no es algo que pasa. Jesús mismo dijo, el amo de este mundo es Satanás. Entonces hay mucho pasando en el mundo que no es la mano de Dios, ¿no? Que es, muchas veces, contra la voluntad de Dios. Pero cuando sufrimos, siempre hay bueno que podemos aprender. Y obviamente Dios no rescata a todos del sufrimiento. Una vez a C.S. Lewis, uno de mis, uno de los teólogos favoritos míos, él tenía cáncer y le preguntaron, ¿por qué Dios da cáncer a su, a los cristianos? Y él contestó diciendo, para que los cristianos puedan mostrar la diferencia entre ellos y los demás. ¿No? Que como nosotros vivimos en el sufrimiento, como pasamos el sufrimiento, como aceptamos la disciplina de Dios, demuestra la diferencia entre cristianos y no cristianos, la madurez. Entonces, la disciplina del Señor, ese tema aquí en 12, el autor nos da tres razones por las que debemos aceptar los desafíos en nuestra vida. Debemos soportar las dificultades, porque dice, ah, los que vinieron antes han personado en la lucha, personado, es palabra incorrecto, perseverado, que han mantenido su fidelidad a pesar de la lucha. B. Nuestro sufrimiento es relativamente menor en comparación con lo que soportó Jesús. Él dice, ustedes no han perdido sangre, Jesús perdió toda su sangre. C. Como disciplina, en realidad es una expresión del amor de Dios. Y dale ejemplo de que los padres disciplinen a sus hijos, ¿no? Que el que ama a su hijo disciplina a su hijo, porque no quiere que su hijo o su hija sea persona fuera de control. Hay que aprender eso. Y es la disciplina que nos enseña muchas veces. La disciplina de un padre o de una madre o a veces el sufrimiento de la vida. ¿Cuál es su actitud hacia las dificultades que Dios permite que se presentan en su camino? Hay algunas posibilidades. Tú has visto eso en la iglesia. Hay muchas maneras diferentes de reaccionar con sufrimiento. Uno puede aceptarlo con resignación. Uno puede aceptarlo y superarlo. Uno puede aceptarlo, pero con una actitud de, ay, pobre de mí, no hay de mí que he sufrido, ¿no? Uno puede aceptarlo con rencor como un castigo. A veces la gente se enojan con Dios cuando alguien se muere o alguien que aman sufre. Y la mayoría de los casos echan la culpa a Dios cuando él no tiene nada que ver con eso. Es el resultado de nuestro pecado. Pero sí hay veces que uno puede decir, bueno, pero Dios no lo paró, ¿no? Y cómo lo entendemos, eso demuestra mucho nuestro nivel de espiritualidad y nuestra madurez. O aceptarlo como si viniera de un padre amoroso, ¿no? Si sabemos, si entendemos el amor de Dios, podemos entender todo lo que nos viene, ¿no? Todo el sufrimiento, si entendemos que Dios nos ama, que Dios nos quiere. Yo he compartido que cuando mis padres se murieron y era una situación muy trágica. Mi mamá tomó su propia vida y tomó la vida de mi papá. Y eso fue un sufrimiento horrible para mí. Pero yo lo vi y yo lo entendí y yo lo experimenté que Cristo sufrió conmigo porque no era su voluntad. Y lo sufrimos juntos, Jesús y yo, Cristo y yo. Y yo he visto otros hermanos llegar a ser muy amargos con rencor contra Dios porque alguien que querían se murió o que alguien sufrió. Y es un malentendimiento de la situación. Es un error de ver de cómo uno mira al Señor. Entonces, es muy importante, bastante importante. No es el enfoque del libro, no es un gran tema, pero ahí lo toca, ¿no? En capítulo 12. Y nos da varias advertencias y encargos, ¿no? En 12 encontramos, por tanto, renuevan las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Básicamente, cuídate, cuídate. Empuja a crecer y ser fuerte. No seas un cristiano débil. No te quedes débil. Hazte fuerte. Es nuestra responsabilidad. A veces caemos en hábitos de ser débil, de ser ignorante o de ser víctima en la vida. Y él está diciendo, mira, tú tienes el poder de Dios. Tú tienes el espíritu de Dios. Tú puedes superar y crecer y cambiar de ser un hermano débil a un hermano fuerte, una hermana ignorante, a una hermana con sabiduría y llena del Espíritu Santo. Esas son decisiones nuestras. Y eso es básicamente, en el corazón del libro de Hebreos, es sea fuerte en tu fe, en tu convicción. Mantenga los ojos en Cristo. Enfócate en Él. Y eso te ayuda a ser fuerte, ¿no? A ser animado. Y cómo sería la iglesia si todos los hermanos tomaban este encargo, ¿no? De hacernos fuertes en la fe y no dejar que Satanás nos golpea, nos tira al piso. Y luego en versículo 18 seguimos leyendo. Y él da ejemplos. La enseñanza como maestro. Ejemplos y retos y ánimo. Cómo lo usa el autor de Hebreos. Es brillante. Es tan increíble. Ahora en un reto clásico, versículo 18. Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en el fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo el que toque la montaña, la montaña, aunque sea un animal. Animal. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo, estoy temblando de miedo. Obviamente está refiriendo a Éxodo 19, donde nos habla, dice, en la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos y una densa nube se puso sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar. Todos los que estaban en el campamento y habla más y más de qué espantoso, qué terrible, qué tanto miedo que tenían ellos en todo cuando llegaron a la montaña del Señor. Y él está diciendo, mira, ustedes no están en esa situación. No es así para ustedes. No es un Dios terrible, lejano, que no pueden acercarse a él y están temblando de temor. Al contrario, dice, por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sion, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a milares, millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa. No asamblea temblando, no asamblea con miedo y temor. No, no, una asamblea gozosa a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, la madurez. Ahí está a Jesús, el mediador de un nuevo pacto y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Ahora él está como conectando todo este argumento que ha estado haciendo. Ya tiene 12 capítulos formando el argumento y aquí está la conclusión. Mira la religión que tienen ustedes. Mira qué es el cristianismo, especialmente comparándolo al judaísmo. Qué increíble esta religión que Dios nos ha dado como regalo, ¿no? Y clásico nos anima y luego nos da una advertencia. Tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos a espalda, la espalda al que nos amonesta desde el cielo. En aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. Ahora sí que lo que Dios está haciendo es mucho más grande hoy día, más grande. Cambios en el mundo y cambios en el cielo. Está moviendo todo. Esto es de verdad un movimiento de Dios. La frase una vez más indica la transformación de las cosas móviles, es decir, las creadas para que permanezca lo inconmovible, lo inconmovible, lo permanente. Eso es el cielo y las cosas de Dios que son permanentes y que nosotros somos parte de ella. Somos parte de lo que está haciendo Dios. Y qué increíble es eso. Y ahora es difícil entender todo eso hoy día, pero un día lo entenderemos. Un día será clarísimo. Y básicamente le está dando, es como cuando vas al cine y te muestran cortos, no de, 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 de los películas que vienen. Esto es lo que está haciendo aquí. Dándonos un corto de lo que va a venir, de la película que va a salir, que esto va a ser increíble y que ustedes ya son partes de eso. Ni, ni tienes que esperar. Ya eres parte del reino de Dios. Ya eres parte de, ya estás en el monte de Sion. No estás en el, en el monte de Sinaí. No, ahora ya estás con el Dios. Ya tienes esa relación. Ya tienes esa, tu, tu Mesías. No tienes que esperarlo más para darnos cuenta de lo que tenemos ahora, ¿no? Y clásico, como el autor de, de Hebreos, de, de, va de advertencia a ánimo. Dice, así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Hay que dar gracias a Dios. Mira, si quieres ayudar tu corazón crecer, si quieres limpiar tu mente de malos pensamientos, toma tiempo agradeciendo a Dios. Toma tiempo cada mañana dando gracias a Dios. Es una práctica, es una disciplina espiritual. Yo lo practico todos los días. Me ayuda mi corazón, me ayuda mi mente a limpiar y purificar dando gracias. Hay que practicar la gratitud. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada. De ese punto de gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada. No como nosotros nos agradecemos, sino como Él, con temor reverente, porque nuestro Dios es, es fuego consumidor, es fuego consumidor, tan grande, tan fuerte. Y Él está hablando con judíos aquí, porque ellos ya tenían ese concepto bien establecido en su mente. Y Él toca eso, ¿no? Que Dios es un Dios, Él es un Dios fuerte, es un Dios poderoso, es el Dios de fuego. Nosotros tenemos buena relación con Él. Estamos bien con Él, ¿no? Entonces, y obviamente los capítulos no estuvieron ahí cuando escribió la carta, porque rápido, boom, entra en una serie de advertencias. Así es capítulo 13. Nos habla del amor fraternal para la iglesia, porque, y clásico, como muchas cartas, termina con, obviamente está ayudando con necesidades en la iglesia, ¿no? No sé, no sabemos por qué, pero parece que los hermanos no estuvieron pasando tiempo juntos. Tal vez no querían ser vistos como los cristianos, ¿no? No querían que todo el mundo supiera que eran cristianos. No sé, pero habla de la conexión fraternal, de la hospitalidad, simpatía para los que están en problemas, cómo debemos ayudarnos a otros. Y muchos hermanos estuvieron viviendo en el cárcel. ¿Por qué? Porque eran cristianos, no porque eran ladrones, o asesinos, o por hacer cosas malas, simplemente por ser cristianos. La pureza sexual del matrimonio habla de eso. Y obviamente es como una lista, se ve como una lista, ¿no? De cosas que ha escuchado de los hermanos, ¿no? Y contentamiento cristiano, en Hebreos 13 a 6, respecto a los líderes. Probablemente había problema, que la gente no estuviera escuchando ni siguiendo los líderes. Y va por su lista, ¿no? Por eso yo incluyo capítulo 13 con las advertencias, ¿no? Esto es una de las primeras cosas que dice en capítulo 3, súper importante. Dice, sigan amándose unos a otros fraternalmente, ¿no? Como familia, lo dice. Como familia. Hay que continuar a actuar como familia. Yo veo que cuando hay problemas, es fácil separarnos, ¿no? Es fácil, no, bueno, yo no estoy con ellos, o en la persecución. Yo recuerdo que por muchos años en San Diego, la iglesia recibió mucha persecución, y era difícil. Y era retante decir a alguien que yo soy de la iglesia de Cristo, porque estuvo en los periódicos, en las noticias, en la televisión, y mucha gente en la universidad hablando de nuestra iglesia. Y era fácil como actuar como, oh, no, yo soy independiente, en vez de decir, no, yo soy parte de ese grupo. Y el reto aquí es seguir amándonos unos a otros, y no caer en temor y en miedo y separarnos. Yo creo que hoy día, con la pandemia, Satanás está golpeando la iglesia con separación, ¿no? Y los, no es por persecución, pero por, por la salud, por problemas, Satanás ha separado mucho a los hermanos, ¿no? Entonces, este, este, este reto, este ánimo es muy importante. Sigan amándose unos a otros fraternalmente. No se olvidan de practicar la hospitalidad. Pues, gracias a ellos, a ella, algunos sin saberlo, hospedaron ángeles, ¿no? Que, que debemos practicar la hospitalidad. Yo tomé una clase en mi doctorado puramente de hospitalidad. Y la verdad, te confieso que yo no sabía lo que era hasta estudiarlo, ¿no? La palabra que traducen hospitalidad es la palabra en griego filoxenia, filoxenia. Y obviamente tiene dos partes. Filos, que es amor, como Filadelfia, o es amor fraternal, lo que acabo de hablar. Y xenia es, son extranjeros. De ahí viene la palabra extranjero, de xenia, en griego. Y, y que debemos amar como familia a los extranjeros, a los que no son de nuestra tribu, a los que no son como nosotros. Y, wow, qué, qué mensaje tan importante hoy día. Aquí en los Estados Unidos hay tanto problema con división de razas y tanto tensión y problemas entre los grupos diferentes. Pero yo sé, yo viví en México, yo sé que también hay racismo ahí, de los que, los, de los alta clase, a los pobres, y hay grupos que no se van bien con otros grupos. Y no, aunque todos son mexicanos, o en Sudamérica, los indígenas, o en Centroamérica, los mayas, todo. Siempre, en todos los países que he estado, hay racismo. Y esto es el opuesto. Filoxenia es amar a los que son diferentes. Hay una palabra que usan mucho en las noticias, especialmente en los últimos años, la palabra xenofobia. Xenofobia significa el temor o el miedo de los extranjeros. Y hay mucho de eso pasando en los Estados Unidos. Por eso el presidente estuvo echando a toda la gente de otros países y cerró las fronteras por el temor de los extranjeros. Y obviamente hay, hay situaciones legítimas de, el impacto económico, económico. Entonces, sí, todos los países pasan por eso. Yo sé que México tiene muchos centroamericanos entrando y, y, y todos los países los tienen. Pero, xenofobia es lo que causa, como por ejemplo, lo que pasó, lo que pasó en Alemania cuando mataron a todos los judíos. Seis millones de judíos. Xenofobia. En Cambodia, yo estuve ahí y mataron, creo que fue, no recuerdo el número exacto. Era como cuatro o cinco millones de su propio pueblo. Pero, pero todos los intelectuales, todos los que tenían educación, todos los que llevaban lentes, todos los que te hablaban otros idiomas, los mataron. Millones de personas. Xenofobia. No querían nada de afuera. Y eso, eso ha separado China, el país de China, muchos años. Y, y, y eso causa problemas en todas partes del mundo. Y así tenemos grupos radicales como el KKK, aquí en los Estados Unidos, que odian a todos los morenos, todos los negros del país, los quieren matar y los, y quieren regresar a los días de esclavitud. Hay grupos así. Son, practican xenofobia, temor, o eso, su motivación es xenofobia. Y es un problema grande en nuestro mundo. Grande, grande, grande. Y, y para nosotros somos llamados a practicar filoxenias, amor para el extranjero, al amor para el que es diferente. Y eso aplica a todos, a todos. No, no, no. A los que son más como discípulos, a todos. Incluso judíos, musulmanes, hindus, todos. Ser como Cristo. Cristo amaba a todo el mundo. Los judíos, claro, era judío él. Los samaritanos, los enemigos de judíos, a los italianos, los romanos. Amaba a todos él. Obviamente la relación es diferente. Hay algo muy especial, discípulo con discípulo, ¿no? Así, ahí empieza. Sigan amándose unos a otros fraternalmente. Ahí está hablando de la familia de Cristo. Pero también dice, no se olviden practicar las hospitalidad, que es amor para el extranjero, para el que es diferente, ¿no? Color diferente, cultura diferente, religión diferente. Cocina su arroz diferente, ¿no? Así, todos comemos arroz, pero los extranjeros lo hacen diferente. Amarnos unos a otros aún. Sigue hablando. Más advertencias. Uno muy interesante. Menciona dos veces a los líderes, ¿no? Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios, ¿no? Él los reta a los hermanos a pensar en los líderes que les ayudaron a ser cristianos. Consideran cuál fue su resultado de su estilo de vida. Un buen líder debe tener una vida ejemplar. Y no diciendo perfecto en el sentido de que sin errores, sino desarrollado sus debilidades, sus problemas. Lo ha tratado con espiritualidad. Sigue caminando con Dios. Tal vez no es perfecto, pero es un buen ejemplo de cómo vivir en este mundo, ¿no? Y yo siempre ofrezco mi vida. Mira, yo no soy perfecto, pero puedes mirar mi matrimonio, mi familia, mis hijos, todo. Y vean lo que pasa cuando alguien entrega su vida a Cristo. Yo soy un ejemplo. Buen ejemplo. ¿Por qué? Porque no soy perfecto para nada. Yo he hecho mis errores. Yo tengo, mis hijos han tenido sus luchas. Los tres fueron bautizados. Dos se fueron de la iglesia. Uno regresó y el otro, ojalá va a regresar, pero por ahora está fuera. Y, 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 pero hemos mantenido mucho amor en la familia. Tenemos una familia muy estrecha, una familia increíble. Nos disfrutamos de la, nuestra relación con la familia. Mi vida es increíble, no perfecta, no sin problema. Y así debe ser. Si se consideran cuál fue el resultado del estilo de vida, emiten su fe. Como líderes, la, la cosa más importante que podemos dar es un buen ejemplo. Buen ejemplo de vivir con rectitud. Buen ejemplo de arrepentirnos cuando caemos en pecado. Buen ejemplo de humildad, admitiendo, viviendo transparentemente y, y honestamente ante Dios, ¿no? Y dice, mira, las cosas, y, 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 y a veces los hermanos piensan que, 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 bueno, en tiempos fáciles uno puede ser abierto en esto, pero ¿qué tal en los tiempos difíciles? O alguien está criticando. Hay que ser igual siempre, ¿no? Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Nada cambia, nada cambia. Somos llamados a una vida en la luz, es decir, honestos, rectos, admitiendo nuestros errores, siendo humildes, amando a Dios, perdonándonos y viviendo bajo mucha gracia en Cristo. Y eso nunca cambia. ¿Por qué? Porque Jesús nunca cambia. Y luego más tarde, en versículo 17, dice, obedezcan a sus dirigentes y sométense a ellos, pues cuidan de ustedes sus almas. En griego dice, no sé por qué en la traducción quitan la palabra almas. No entiendo eso, pero dice que sus dirigentes sométense a ellos, pues cuidan sus almas, como quienes tienen que rendir cuentas. Obedézcanlos a fin de que ellos cumplan su tarea con alegría y sin quejarse, pues el quejarse no les trae ningún provecho. Qué increíble, ¿no? Y si debemos seguir a nuestros líderes y hacer su trabajo gozoso, ¿no? Hacerlo como para que puedan gozar de su liderazgo y no hacerlos miserables, es básicamente lo que está diciendo. Que si lo hacemos miserables y están quejando de nada sirve eso a nadie, no, no es, no, no, no es, no hay, no hay provecho para nadie. Entonces hay que seguir, animar y levantar y hacerlos, el trabajo de los líderes un gozo, ¿no? Una alegría. Y fíjate, recuerda que Dios lo sabe todo. Él sabe que no todos los líderes son buenos. Él sabe que algunos líderes tienen problemas hasta que algunos líderes están en pecado. Hay líderes hoy día aseguramente que están viviendo doble vida, están en pecado y nadie lo sabe. Eso siempre pasa, siempre pasa, siempre, siempre, siempre. Sin embargo, la Biblia dice que hay que seguir a apoyar a los líderes. ¿Por qué? Porque es la manera que Dios trabaja. Pero qué tal si un líder es malo. O líder malo cambia, se arrepiente, o Dios lo quita. Garantía. Siempre Dios lo hace. Y siempre Dios es más paciente que yo. Yo veo un líder malo, yo lo quiero quitar rápido, más pronto posible. Pero gracias a Dios, cuando yo he hecho errores, Dios tuvo mucha paciencia y me dio tiempo para arrepentirme, para crecer, para ver mis errores. Y Él da eso a todos. Y no podemos quitar a nadie la gracia que Dios lo ha extendido. Nuestra parte es apoyar y seguir el ejemplo. Apoyarlos, ¿no? Yo he estado bajo líderes horribles. Y tuve que orar mucho. Ser paciente. Y Dios lo quitó de liderazgo. Y he estado bajo líderes increíbles, buenísimos, que me han ayudado tanto. Y confío en Dios. No es mi trabajo disciplinar a todos los líderes. Es el trabajo de Dios y el Espíritu Santo. No es decir que si hay problema, yo hablo con el líder. Si hay necesidad, yo lo digo. Y si hay que ser, hay que retar algo, yo lo hago con amor, con respeto y con mucha paciencia. Porque yo sé que Dios está mirando todo y eso es clave, ¿no? Entonces, aquí llegamos al versículo que es como la fundación de este libro. Hermanos, les ruego que reciban bien estas palabras de exhortación, ya que les he escrito brevemente. Fíjate, pasamos 14 semanas estudiando esta carta breve. En su opinión era breve. Wow, y tanto aquí. Y dice un reto muy importante, que reciban bien estas palabras de exhortación. ¿Cómo lo recibes? Jesús dio una parábola. Nos dio una parábola de cómo recibimos la palabra. Es la palabra del sembrador. Para ayudarnos a ver. Y esa palabra, parábola del sembrador, no fue dicho para no cristianos. Fue dicho para discípulos, para el pueblo de Dios. Que o somos el corazón duro, que realmente nada entra, nada te cambia. Puedes leer la carta de Hebreos y no te cambia. No hace diferencia en tu vida. O puede ser como el número dos, que lo acepta con mucho ánimo, alegría, habla de las grandes cosas, pero no tiene raíces y rápido se muera. Es superficial en la manera que acepta la palabra. Y algunos que lo aceptan, profundizan, pero luego como los llevan a distracción o distraídos los problemas del mundo y mata su fe. Luego hay otros que lo escuchan, lo profundizan, ponen raíces, dejan que los cambia y dan mucho fruto porque han cambiado tanto. Así debe ser. Tú has estudiado este libro, 13, 14 semanas. Yo me imagino que para muchos de ustedes ahora conocen el libro de Hebreos es mejor que cualquier otro libro en la Biblia. ¿Cómo te ha cambiado este libro? ¿Cómo te ha impactado los versículos? ¿En qué eres diferente que hace 15 semanas antes de empezar? ¿Cuál diferencia en ti hay de enero a agosto? ¿No? ¿En qué eres diferente? Eso es la exhortación. La palabra que hemos encontrado mucho, paraclesis. El paraclesis. Y lo tienen formas diferentes. Paracleto, paraclesis, hay formas diferentes. Es la misma palabra. Ánimo, exhortación, reto. Es el libro de Hebreos para nosotros. Y me encanta esta frase porque es muy personal. Quiero que sepan que nuestro hermano Timoteo ha sido puesto en libertad. Si llega pronto, iré con él a verlos. Si llega pronto, iré con él a verlos. Muy personal. Me encanta eso. Es un toque personal que el autor dice que estamos esperando a Timoteo. Y me hace pensar que el autor es alguien que viajaba con Pablo, ¿no? Era parte del grupo de Pablo. Pablo, parte del círculo de líderes que fueron influenciados por Pablo, ¿no? Y lo más probable era parte de eso. Como nunca menciona Pablo, a lo mejor ya Pablo estuvo muerto ya por este tiempo. Pero sí menciona a Timoteo. Me imagino que era parte de ese grupo. Y me encanta cómo termina la carta de Hebreos, el libro de Hebreos. Saluden a todos sus dirigentes, los líderes donde están ustedes, y a todos los santos, todos los hermanos. Y ustedes ya saben, me imagino que santo no significa como el concepto de la iglesia católica. Santo es un ejemplo. Es un buen ejemplo de un discípulo. Es un santo. Y él dice, menciona esta frase, los de Italia les mandan saludos. Que la gracia sea con todos ustedes. Y así termina. En fin, ¿no? Que obviamente eso causa mucha discusión, que si son de Italia, o el que escribió la carta, si tiene italianos con él, o si están en Italia escribiendo a otro sitio, o si son italianos que escribieron la carta. Hay muchas teorías, ¿no? Que significa. Y la verdad es que no sabemos. No sabemos exactamente lo que significa. Obviamente hay italianos aquí, pero no sabemos si están en Italia o están en otro. Y yo, mi opinión es que están en otro lugar escribiendo a los judíos de Roma y de la iglesia en Roma, y tiene algunos italianos con él. Y por eso lo menciona. Y termina que la gracia sea con todos ustedes. ¿No? Después de retarlos, después de animarlos, después de decirles tantas cosas súper importantes. Sobre todo, el amor, la gracia de Dios. ¿No? Que eso es lo que nos lleva hasta el fin. Y ahí, ¡pum! Termina la carta de Hebreos. Y para los que van a tomar el examen final, recuerda los temas especiales, los temas importantes, los siete advertencias, o los cinco, como ya he hablado, depende cómo los divides. Yo creo que la verdad, cinco es mejor manera de contarlos. Porque, aunque hay como doce, ¿no? Pero yo pongo todos los de doce y trece juntos. ¿No? Entonces eso significa que la primera es poner la atención, no perder la atención en Cristo, capítulo dos. Hacer todo posible, capítulo tres. No ser llevado, no distraído, no dejar que te quita el enfoque. Hacer todo posible, estar con Dios. Número tres, pasar a la madurez. No mantenerse en las cosas fundamentales, sino seguir creciendo, como dice Pedro, para continuar a tener impacto. Número cuatro, acércate a Dios y que no retrocedes. Esos capítulos diez, bien poderoso. Y doce y trece, la colección de exhortaciones. Es importante saber esto. Esto es el corazón de hebreos. Si ya repasamos la importancia de la cristología de hebreos, el ánimo que nos da, es el libro que habla más de la fe y nos enseña tanto de la fe. Nos da un ejemplo increíble de hermenéutica, como usar el Antiguo Testamento, ¿no? Nos enseña como un sermón, como es un sermón del primer siglo. Obviamente, el libro, todo el libro, es una llamada a enfocarnos a Jesús. Es un libro que nos explica qué hacer en persecución y nos da las advertencias, los problemas, los problemas que podemos tener en Cristo con el mundo. Y es un libro de inspiración. Eso es el Paraclesis, el Logos, Paracletos, Hechos 13, 2, 22, donde él dice, el versículo que es clave para todo el libro. Hermanos, les ruego que reciban bien estas palabras de exhortación, ya que les he escrito brevemente. Brevemente, lo dice, brevemente. Entonces, ahí terminamos el libro de hebreos. El libro tan increíble y ha sido un viaje increíble, hermanos. Espero que esto te ha ayudado mucho. La clase ha sido un gozo. Dar las clases y las reuniones que tuvimos y leer sus comentarios. Me han inspirado mucho y yo he aprendido mucho de ustedes y sus análisis y sus papeles y sus estudios de investigación. Gracias por el trabajo que han hecho. Nos vemos en el examen final. Los que van a tomar el examen, los que están tomando la clase para crédito en la escuela. Saludos. Y como siempre, buen camino. Buen camino. Buen camino.